Tu mundo, esto es Tratando de seguir tus huellas en esa ciudad, en tu obra, en tus videos, en tus canciones Mira, quiero que veas el video y me digas qué te parece A ver Ya está Ni río Recuerdo la mañana que se vi pasar Por la calle del Prado, pa'l colegio Tratando en el nirvana de tu soledad Me parecía llamar tu pelo al viento Nuna vela Que bien que bailas, que bien que bailas Que bien que bailan las mangueritas Nuna vela Soy tu puyera Nuna vela Te encuentro en un cuaderno, yo con una rosa de cristal Al señor que tiene rojo abajo oscura Y te vuelvo a dejar el espejo para volver a empezar Tu sonrisa se confunde con la luna Y para mí Ay, Carlos No Los, los, el corredor, los corredores, los pasadizos de mi colegio Los rincones, esos rincones que, bueno, que, 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 en los que crecí y soñé Y, y, y ver a mi papá Ahí Ya más que belleza Ay, ya, ya Ya ahí me mataste Mi papá, mi papá Mi papá es un homenaje también para él Genio Para toda mi tierra también Porque cuando veo a todas estas mujeres Realmente me siento tan representada En cada una de ellas No es que yo las represente Quizá de alguna manera sí lo hago Pero, pero ellas también a mí Y, y soy tan orgullosa De, de la mujer barranquillera De la mujer colombiana De, de quienes somos Todos, todos los que trabajamos ahí Es una oportunidad de mostrar lo que El orgullo que sentimos por ti Y reflejarte desde tu tierra Para decirte que eres nuestra Para decirte que Tu país, tu país se siente orgulloso De que seas nuestra Yo siempre te lo he dicho Tú no eres solo un cantante Eres un poeta Eres un cantador Eres un antropólogo Eres un musicólogo Eres alguien que rescata Las costumbres de nuestra tierra Nuestros valores Nuestros principios Eres un estandarte Y que tú me entregues a mí Esto es para mí De los honores más grandes De toda mi carrera Y de mi vida Personal también Es un regalo El mejor regalo que me han dado Y que lindo La rosa de cristal es el polémico gris. Es el carnaval de Barranquilla, ¿no es? Sí, es el carnaval. Qué lindo. Qué lindo. Qué alegres son. Es Barranquilla. ¿Qué como ríes? Alguien así, con todos los dientes. ¡Muy bien! Cuando crees que te ha hecho una mía de Barranquillera. Y tú también. Porque soy muy alegre. Es un cargador de Barranquilla y le ha hecho a Barranquilla. Y le ha hecho a Barranquilla. Qué belleza. Con la carita del torito. Eso es del carnaval. El carnaval de Barranquilla. ¿Ves ese torito? Es una de las máscaras que se ponen en el carnaval. Está chulísimo. Está chulísimo, ¿eh? Sí, chulo. Sí. Está muy chulo. Está muy lindo, ¿verdad? ¿Te ha gustado? Mami, me gustó cuando O-O salió. Ay, me gusta mucho cuando sale mi papito. Sí, muy bien. Ay. 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 Gracias.